¿Qué crees que encontremos? ¿Objetos antiguos? ¿Arañas radioactivas gigantes? ¿Zombies? ¿Una pila de cráneos? Ya basta. Tal vez vampiros, ojalá no sean de los que brillan. Mira, esa luz viene del otro lado del túnel. Ojalá sea una gran pila de cráneos. Meteor espera. Calmate, no sabes en qué nos estamos metiendo. Esto es inesperado. Por última vez, no vamos a entrar en ese laberinto. Vamos, es mucho más seguro que subir hasta la superficie. Pero al hacer eso al menos sabemos a dónde vamos. Bueno, esa parece una salida. Podrá llevarnos a la fuente de la señal, o de regreso a la superficie. No lo sé, no me siento a gusto en este lugar. Parece ser, que todavía hay alguien viviendo aquí. y no estoy segura de querer encontrarme con ellos. Puz, te preocupas demasiado. Ten algo de espíritu aventurero para variar. Este, espíritu aventurero, casi nos mata la última vez, ¿recuerdas? Bien, iré yo sola. Sería más rápido ir sin ti. Meteora. Ok, de acuerdo. Vamos a explorar el laberinto, pero primero vamos a regresar por equipo y ayuda, ¿te parece? Vamos Meteora, nos veremos a mitad de camino. No te atrevas a dar otro paso. Meteora a peligro, boten fly, ven aquí. ¿Sabes dónde está la salida? Puz, los laberintos son tontos. Puedes encontrar la salida fácilmente, si sigues la misma dirección. ¿Y la salida debe estar? Aquí. O tal vez no. Jejeje, buen intento. Sí, como si supieras cómo salir. Tomé una foto del laberinto desde arriba, y ya encontré la salida. Solo te equivocaste por unos cuantos cientos de metros. Nada mal para alguien que solo sigue una dirección. Cállate. Ya llegamos. De regreso al principio. Pero, de acuerdo con la foto. Y estamos totalmente perdidas. No, esta debe ser la salida. Tal vez está bloqueada. Tengo la herramienta para eso Conoce al señor tijeras ¿Por qué llevas eso en tu backpack? Además ¿Quién necesita tijeras cuando tienes... ...garras? Podríamos hacerlo más rápido si... No necesito tu ayuda ¿Qué demo? ¡Marie ayuda a... ¿Qué pasa con estas raíces? ¡Uuuh! ¡Marie! ¡Sí! Empiezo a pensar que este laberinto... ...se creó a sí mismo El laberinto está vivo Es una trampa Bien Bien Tal vez sea mala en los laberintos y acertijos... ...pero soy buena pateando traseros ¡Aaah! 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 Sí, vamos a morir Oh no yo, mis tijeras No te rindas Marley ¿Recuerdas mi modo Berserk? Puedo usarlo para salir Ok, no estoy de humor Rápido, dime algo que me haga enojar ¿Estás segura? Ok Tu nariz es puntiaguda Y tu cuello es muy largo Me haría un face palm si pudiera Vamos, es todo lo que tienes Tienes mal aliento Ni siquiera me molesta Odio la forma en que cocinas Esos insultos son patéticos, dime algo que me haga enojar de verdad A veces pienso que eres una mala amiga ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? ¿Por qué dijiste Soho? Oh, meteora ¿De verdad lo crees? Lo siento, es solo No hablaba en serio En serio, ¿por qué hay tanta gente con capas? Debemos irnos Antes de que venga otra planta Puedes irnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!